¡Hermando Ale! ¿Qué ha pasado Morita? ¿Alguna vez tú te has dado cuenta Que tenemos aquí una alfombra de bebes? Con un mapa ¡Es cierto! Mira dice Start Pa 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 Chegué a un árbol y me morí, ¿qué? Si esto es un mapa Es un mapa del tesoro Pero ya lo veremos en el siguiente capítulo De esta historia ¡Así es! Oye Morita ¿Qué pasó? No, que vas a hacer Ya no, por favor, no más, Morita Estoy cansado de eso Sinceramente, cada vez que te veo Es que mira No No, no voy a permitirlo No Déjame Déjame No, no me voy a permitir, Morita Ya no tienes más ¿Y ese quién es? ¿Cheng llegó? ¿Qué pasó aquí el claxon? Uy, 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 está súper dañado Oye, oye, oye ¿Sabes qué es momento de hoy? ¡De que me abren la puerta! ¡Pero cómo te vamos a abrir la puerta! ¡De un reto de likes! ¡Uy! ¡Ay, Dios! Morita, ¿un reto de cuántos likes? ¡Un reto de 300 likes! ¡Un reto de 300 likes, brositos! ¡Sí! ¿Y cuál palabra es el día de hoy? Ale, tú dilo, ahora te toca a ti La palabra del día de hoy Va a hacer músculos ¡Músculos! ¿Y por qué está bailando, papá? ¿Qué, chicos? Lo que pasa es que... ¡Oye! ¡Alerta! 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 ¡Al televisor! ¡Al televisor! ¡Al televisor! ¡Al televisor! ¡Chicos! ¡Tengo una noticia para ustedes! ¿Qué noticia? ¡Qué noticia! ¡He puesto nuevas cosas en el gimnasio! ¡Disfrútenlo! ¿Qué? Ale, ¿nuevas cosas? ¡Al en el gimnasio! ¡Morita! ¿Para dónde vas? ¡Morita! ¡Que necesitaba una frutita! ¡Ya voy! ¡Vamos! Como que necesitas otra ¡Toma, mira! Eso, dámela, dámela Tíramela, tíramela ¡Muchas gracias! ¡Ya está! ¡Déganme los buenos! Estaba verde como Hulk ¡Vamos, vamos! Hulk, Hulk Ahora sí ¡Oye, Timo! ¿Y qué cosas han... ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mira! ¡Han puesto cosas nuevas de verdad! ¡Sí, hay cosas nuevas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo adivinó ese señor, eh! Oye, Ale ¿Dime? Hay cosas nuevas que solamente han puesto en la pared ¡Sí! Oye, ¿por qué tú eres el uno y yo soy el dos? Porque yo soy el uno, número uno ¡No! ¡No! Oye Oye ¿Qué es esto de Real Baseball? ¡Eso es una bola de béisbol! No, yo te digo, yo te digo porque yo sé inglés Se dice el Real Baseball ¡Béisbol! ¡Wow! Dice ¡Wow! Así como perrito ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira, mira! ¡Aquí hay fútbol americano! ¡Chau! Seguramente pronto va a salir una actualización de fútbol americano ¡Hay otra que se llama Pulparte! ¡Va a salir una actualización de fiesta! ¡Oh, Juan Bín! ¡Y también, mira! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Y aquí está! ¡No puede ser! ¡Somos... ¡No! ¡Gaga! ¡Gaga! Oye, ese es un bebé fuerte ¡Sí! ¡Son músculos, Morita! ¡Son músculos! ¡Se está! ¡Morita, nos está dejando encerrados! ¡Morita, nos está dejando encer... ¡Morita! ¡Pero qué te pasa! ¡Dios! ¡Morita! ¡Morita, tenemos un grave problema ahorita en este preciso momento! ¿Qué grave problema? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nuestro papá ha escapado! ¡Se ha escapado por aquí! ¡Oye, Morita! ¡Pero nos dejó encerrados! ¡Tú qué... ¡Ay, Dios! ¡Míra hacia atrás, Morita! ¡Entra! ¡Morita, entra un poquito! ¡Míra hacia atrás! ¡No, sí! ¡Sí sé que estoy viendo una... ¡Estoy viendo la cordillera de los Andes! ¡Estamos en Windows! ¡Ustedes... ¡Estamos en Windows! ¡Oye, pero Morita, ¿dónde estás? ¡Yo no estoy entendiendo un chorizo! ¿Quién rompió algo arriba? ¡Papá! ¡Morita, papá nos ha dejado encerrados y tenemos que buscar la manera de escapar! ¡Ale, mira la sombra acá! ¡Mira la sombra acá! ¡Aquí, aquí! ¡Oye, papá, ¿por qué estás corriendo? ¡Oye, papá! ¡¿Por qué estás bailando?! ¡Eh! ¡Estoy mostrándoles mi sombra porque es lo único que van a ver hoy! ¿Por qué me muera la sombra de papá si papá está en otra habitación? ¡Dale, me puedes explicar! ¡No, qué cierto! ¡Eso está muy turbio! ¡Qué miedo! ¡Oye, Morita! ¡Pero hay que buscar la manera de escapar! ¡Pero escúchame! ¡Para escapar necesitamos seres súper fuertes! ¡Morita, hay que empezar a entrenar! ¡Porque vamos a escapar de la base con bebés musculosos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, Morita! ¡No puedo más, Morita! ¡Pérate, espérate, espérate! ¿Cómo hiciste para hacer ejercicio? ¡Morita, no puedo más ayudar! ¡Pero, Ale, cómo hiciste para hacer fuerza! ¡Simplemente le di un clic, Morita! ¡No es más! ¡Pero a mí no me deja, mira! ¡A mí no me deja! ¡Ale, me estoy llagando, por favor! ¡A ver, y tú ya tienes músculos! ¡Tienes los brazos musculosos! ¡Sí, no! ¡Estoy musculoso! ¡Estoy bastante puertachón! ¡Ah, sí, mira! ¡Intenté! ¡Ey, hice uno! ¡Ok, yo tengo medio músculos! ¡Más, más, más! ¡Quiero más! ¡A ver, a ver si me deja! ¡No, Morita! ¡Ahí está, me dijo! ¡Ale! ¡Pero, Morita! ¡Tienes que esperarte! ¡Qué me inspiró! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Quítamelo! Oye, Morita, ¿sabes cuál es el problema? Que tú tienes que hacerlo cuando tengas toda la energía, Morita. ¡Ah! Oye, pero ya tenemos músculo. ¡A ver, sacamos músculo! ¡Eso, Ale! ¡Tú, Ale! ¡Morita, me estoy ahogando, Morita! ¡Qué chorizo! ¡No se está haciendo la vida imposible! ¡Para que no es cambio, Morita! ¡Ale, pero no puedo moverme! ¡Ale, pero espérate! ¡No, Anas, papá! ¡Pero yo lo soy! ¡Es tu papá! Oye, nuestro papá nos deja ahogar y no nos ayuda y nada. Bueno, sácame, sácame eso. Sácame eso. Te saco, Morita, te saco. ¡Ya somos musculosos! ¡Mira nuestros brazos! ¡Sí, Morita, ya somos fortachones! Pero, Morita, vente, vente, que hay que hacer un poco de caminadora para poder escapar del todo. ¡Está bien! Yo nunca veo cómo se camina esto, pero ¡dale! ¡Dale tú al botón para que lo veas! Yo siempre le doy una función. ¡Ay! Ya está. ¿Le di? No, Morita, no se está moviendo. ¡Dale bien! ¡Dale tú, por favor! Ya no puedo saltar. ¡Ay, Dios! ¡Ahí está! ¡Ay, funciona, Ale! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Corre! 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 ¡Oye, pero papá, ¿qué le pasa? Papá, dale más velocidad. Papá, dale más velocidad. ¡No, que no le demos velocidad! ¡Nosotros no podemos! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! Me ha matado. Me ha matado. ¿Qué ha pasado? Bueno. ¿Por qué? ¡Hemos escapado, Morita! ¿Por qué? ¿Por qué no me deja revivir? Dale al uno, Morita. Ah, ya me dejó revivir. Ale, escúchame. Oye, Morita, hemos escapado. No, espérate. ¿Eso es escapar? Pues sí. Estamos fuera. ¡Baja! ¡Baja! ¡Vamos a hacer esto bien! ¡Baja aquí! Morita, ¿pero cómo que baja aquí si tú sigues en la cuna? No, si yo estoy aquí en el resto de músculos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué bugadio está todo esto! Creo que acaban de pasar cosas increíbles. ¡Ale! ¡Baja! ¡Yo te espero! ¡Morita, estoy abajo! ¡Yo no sé dónde estás tú! ¡Yo estoy acá con los cuerpos! ¡Yo estoy haciendo ejercicio de músculo! ¡Ay, ayúte, ayúte, ayúte! Vamos a sacar... Yo también quiero, yo también quiero el último músculo. ¡Morita, ayúdame, Morita! ¡Ayúdame, Morita, ayúdame, Morita! ¡Te ayúdame, te ayúdame, te ayúdame! ¡Ah! ¡Esa! ¡Gracias! ¡No! ¡Dios, estamos gordas! ¡El papá nos está haciendo la vida inocente! ¡Quítame eso, papá! ¡Porque tenemos que escaparnos! ¡Y tenemos que escapar! ¡Ale, Ale, quítame eso, por favor! ¡Me ahogo! Estoy tratando de quitarlo. ¡Ale, me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Pero espérate, que tengo apenas tu brazo, Morita! ¡Me ahogo, me ahogo, Ale! ¡Y tú, ¿qué te ríes? ¡Gordóis! ¡Oye, Morita! ¡Ánimo! Pero, Morita, ya estamos fuertes, Chorne. Vamos a hacer caminador y nos escapamos. Bueno, pero vamos. Y ojalá que no aparezca ningún papá rarete que nos ponga la caminadora al 10.000, porque ya no... ¡Ale, no! ¡No te mueras! ¡Ale, no te mueras! ¡No, papá, baja! ¡Baja, papá, y ayúdame a revivir! ¡Papá! ¡Papá, baja ya! ¡Papá, baja! ¡Baja ya! ¡Ya! ¡Apúrate! ¡Ale! ¡Apúrate, por favor! ¡Qué va a jugar mi hermano! ¡No sé qué le pasó! ¡No sé qué le he pagado! ¡Uy, no, no! ¡Yo, yo como que me morí! ¡Quítame, quítame! ¡Uy, uy, uy! ¡Hermano, ¿dónde estás? ¡Yo, yo! ¡Estoy bajando nuevamente las escaleras! ¡Hola! ¡Me puedes explicar! ¡Hay muchos bebés aquí! ¡No entiendan! ¡Sí, ya! ¡Yo me voy a poner fortachón y escapamos nomás! ¡Ya está! ¡Me puedes explicar cómo te morís! ¡Me ayudan! ¡Me ayudan! ¡Me ayudan! ¡Deja a mi hermano en paz y miren! ¡Digila, hermano! ¡Ya está! ¡Ale! ¡Oye, ¿qué hacemos con él? ¡No sé si está muriendo, pobichito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡He visto a San Pedro por un momento! ¡Ayúdame, hermano! ¡Te ayúdame a mí, por favor! ¡Ahora sí, ya, Morita! ¡Ya está! ¡Escapemos! ¡Ya nos volvemos musculosos! ¡Ya está! ¡Vente para acá! ¡Vamos! ¡Por aquí pueden escapar! ¡Por aquí! ¡No! ¡Yo he visto una manera súper! ¡Súper nueva de escapar, Morita! ¡Ale! ¿Por qué yo te veo aquí saltando? ¡Morita! Yo te veo allá a ti esa en la caminar... La cosa está en la... En la... De pesa. ¡Vente para acá! Bueno, imaginemos que te moviste. ¡Dale, Morita! ¡Tú corre, Morita! ¡Escapémonos por esta puerta, Ale! ¡Vamos! ¡Morita, como no tengo energía, no puedo escapar, Morita! ¡No tengo energía! ¿Cómo que no tienes energía, Ale? Morita, tengo que saltar y no tengo energía. Pero, Ale, yo te sigo viendo en la musculadora. Morita, yo estoy atrás tuyo. Bueno, no pasa nada. Yo confío, Ale. Mira, me llevo tu cuerpo. ¡Vámonos, Ale! ¡Súper, Morita, sí! ¡Sí! ¡Morita, sí! ¡Hemos escapado! ¡Hemos escapado de la base de papá! ¡Siendo super fuertes en Junior Daddy!